Música Hola que tal chicos y chicas Espero que estén bastante bien Bienvenidos a unas partidas de Skywars Vamos a entrar a jugar algunas Espero que les guste Recuerden que la meta son 15 likes Y pues bueno ahorita regresamos Van a ver una pequeña transición Y ahorita nos vemos Y bueno chicos estamos dentro de una partida Aquí en Skywars Estamos en el mapa de Vulcano Espérame tantito Espero chicos que les guste Y pues bueno vamos a ver como nos va Vamos a agarrar No ya no alcanzamos a agarrar el kit Y pues apurate Fibio Apurate que esta gente es bien Super pro Ok Coloca esto rápido Esto por acá Esto por acá Y Otro para allá Ok uno menos Tiene filo Colócate esto por acá Dios mio Dios mio Se esta poniendo Muy intenso Ok 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 No 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 puedo ir ahí arriba Porque están muy muy opes A ver Si nos vemos para acá Espero llegar Ok llegamos Estás quemando Te estás quemando Te estás quemando Y perfecto Vamos 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 Está quemando Está quemando Se murió Se murió Perfecto Perfecto Correcto Está más muerto Que nada Null Muérete 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 Muchas gracias amiguito Dios mio Pensaba que iba a morir Pero no Soy super pro Soy super pro Ya no tengo perlas de ender Es lo malo Vámonos por acá 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 Estás muriendo Vive Sabía que había cositas de este lado Ok A ver Quitate esto Quitate esto Lo que es Ponte esto Hierro Diamante Y creo que por aquí Hay unas botitas de diamante Perfecto Estamos full Estamos full Estamos full Chicos Ya estamos full Andamos full Full hierro Chicos Andamos full Full hierro LOL Que pendejo Ok No me No No Dios mio No sufrí caída No sufrí caída Perfecto Pensaba que Me iba a morir Hola amigos Ah Es un team de dos Es un team de dos No manches No se vale No se vale Eso es trampa No manches No voy a poder con ellos Ok Dios mio Estoy quemando Me estoy quemando Coméntelo Coméntelo A ver si puedo encontrar Manzanas doradas No A ver Voy a cortar Lavender Cuantos Cuantos Quedamos Ok Dios mio Dios mio Que esos vatos Están haciendo Y no es bueno Cuantos son Está arriba Está arriba El vato Ok Yo me encargo De ti Yo me encargo De ti Me encargo De ti Ok 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 Perfecto chicos La primera partida Ganada Y bueno Espero que les guste Y pues bueno Ahorita regresamos Otra partida Hola que tal chicos Y pues bueno Estamos de vuelta Aquí Jugando En MC Mini Crafteo Ya llevamos La primera partida Ganada El día de hoy Bueno Vamos a ver Como nos va No corras cumbia No No Jódate Se pasó De lanza Va Se pasó De lanza El vato Ok Ok chicos Y ganamos la partida Y bueno chicos Espero que les haya gustado Estas dos pequeñas partidas Que ganamos Y pues bueno Espero que les guste Y nos vemos Hasta la próxima Chao